Vive top, top, bien clean Nunca se pegó a mí Yo también quiero hablar de amor Salir a la montaña y sentir el sol Hasta que suena el perreo Se fuma todo lo que creo hasta que suena el perreo Mis ojos no creen lo que yo veo Es su debilidad Suena la canción y la llaman pa' perrear Pocas cosas la motivan Pero siempre vuelve al perreo y sus semigas Ella es timida, pero para esto se anima Esto en general no es cosa mía No es cosa mía pa' Les gustan las canciones de pasado Puesta pa' perrear bien pasado Ella es un camaleón pero sin escama Siempre quiere verme sin león Ella hizo solita su fama Sabe que no es una del montón Fama de perreo y de canciones De amigas a montones Ella rompe los patrones Subítela pa' que la reaccione Fama de perreo y de canciones Mírala bien como se pega Ella que había visto no es que no se atreva Le gustan de pasado todas las nuevas Pero el reggaetón se le mete por las venas Na, na, na A partir de este momento Queda terminantemente prohibido el perreo Nadie me lo va a cortar y menos la jute Si, 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 si llegué yo la fiesta ya empezó Si llegué yo la gente ya empezó Si, si, si llegué yo la party porque yo soy la party Si llegué yo la party porque yo soy la party Ella canta tema de amor Pero ella perrea sola Escuchemos fuego y flora mi amor Pero cuando llegue la hora Cuando llegue la hora Y su divinidad El azul suena la razón Y la piden pa' perrear Y la piden pa' perrear Fama de perreo y de canciones De amigas a montones Ella rompe los patrones Subi toda pa' que la reaccione Fama de perreo y de canciones De perreo y de canciones De amigas a montones Ella rompe los patrones Subi toda pa' que la reaccione No Lorenzo no party Toda pa' que la reaccione Toda pa' que la reaccione